Escorpión, orgullosamente poblano Escorpión De parte de Cristian El infamoso Saquicela El soldado mayor Este es tu grupo El infamoso Saquicela Dile que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra Todo amor y todo amanecer O tal vez Dile que me has visto mejor Que hago un poco de su amor Tonto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en la noche cuento amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Desde que vuelvo puedo amarla Aunque no me quede a mí Sabor Escucha esto Ese famoso smiley Wepa Mario Alberto y la Corre Los infamosos del año Y como lo goza El infamoso Pupa Y los infamosos del barrio Y Gail en New Jersey Dile mi nueva dirección Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de esta amistad como es normal O tal vez Sonido escorpión De Miguel Alberto Dile que me muero por besarla Que en la noche cuento amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Dile que si vuelvo por besarla Dile que me muero por besarla Que en la noche cuento amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelvo por besarla Y si vuelvo por besarla Dile que me muero por besarla Aunque no me quede a mí Y como lo goza DJ Skik Y los innovadores DJs Y el saludo va Para publicidades del tío De Pedro Marmoleco En Brooklyn, Nueva York